Poquito a poco, todo ese malo superé En un día no se quede Tampoco en los sonidos Cómo quieres que vive la vida Así que dale movimiento Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que después no salimos ya bailando Báilame, que después no salimos ya bailando Y contigo solo quiero bailar del reggaeton Báilame, reggaeton del agua, del agua, del agua Báilame, reggaeton del agua, del agua, del agua Báilame, reggaeton del agua, del agua, del agua y Tengo que ver ese dedo que mande tu dedo Ay, sienta, ay, rumba Ay, sienta, ay, rumba, ay, sienta, ay, rumba Yo no lo hago, se lo poní más fuerte Ay, sienta, ay, rumba, ay, sienta, ay, rumba Así que dale movimiento y baila Más a noche se va bailando Baila, que me van a salir de la mañana Baila, que me va a salir de la mañana Y con ti, yo solo quiero yo bailar el regalo Baila, que me va bailando 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 Cada segundo que respires, disfrútalo Y cuéntale dónde es que te atrasa Que tiramos el lococho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Que espullido el receteo lo que me andes perreo Hay fiesta, hay rumba Tú estás en el coche, mamá, suéltate Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya no me lo será, pero a ti me falta Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Y nada se va, yo se deja pa' no Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco, todo ese malo super Hoy de un día no se quiere Tampoco se olvida Tampoco se quiere vivir la vida Así que dale movimiento y baile Vamos a ganar, se te va, bailando Báile, que la pena se me está bailando Báile, que la pena se me está bailando Vamos a ganar, se me está bailando Báile, que la pena se me está bailando Báile, que la pena se me está bailando ¡Gracias! ¡Gracias!